La siguiente pregunta que va dirigida al maestro Alberto de la Fuente de la diputada Julieta Mejía de Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es su postura conforme a lo que mencionaron sobre el llamado monopolio actual? Hoy tenemos más o menos competencia que antes. ¿Se produce más o menos energía? ¿Se ha traducido en mejores precios? ¿Se debe fortalecer aún más a los que cuidan? ¿Que haya competencia? Maestro, si nos apoya con sus respuestas. Por supuesto, y agradezco mucho la pregunta y espero contestarlas. Lo primero que yo diría es, lo que hoy tenemos, a diferencia de otros países, es un mercado eléctrico donde converge el sector público y el sector privado. A través de la Comisión Federal de Electricidad y a través de los privados también. Y contamos con unos órganos reguladores que nos ayudan precisamente en estos mercados donde a lo mejor por la naturaleza del mismo no es un sector tradicionalmente con muchísimos participantes, pues tenemos un regulador que es la Comisión Reguladora de Energía que se encarga precisamente de evitar abusos de esos participantes o del Centro Nacional del Cenace o, que no hablamos hoy, pero la Comisión Nacional de Ereo Carburos. Es decir, tenemos un andamiaje institucional que busca evitar los abusos de los participantes. Entonces, lo que sí es un hecho es que la reforma lo que plantea es pasar el, darle todo el peso, toda la fuerza a Comisión Federal de Electricidad. Y creo que ahí es donde está el riesgo porque lo que nos dice la experiencia internacional y bueno, creo que nos dice cualquier libro de texto prácticamente, es que cuando una misma institución es juez y parte, pues existe una, en este caso en particular, pudiera haber un abuso o, en este caso, la definición de las tarifas por parte de Comisión Federal de Electricidad pudieran estar encaminadas en función de lo que es conveniente para la Comisión Federal de Electricidad, pero no necesariamente para el bien de todos, ¿no? Pudieran decidir a quién y cómo comprar y a quién y cómo vender. Entonces, creo que ese es un paso difícil, preocupante, que no deberíamos de estar caminando hacia allá. Creo que lo que deberíamos estar haciendo es incluso más. Además, como se mencionaba antes, la pregunta si puede o no puede hacerlo la Comisión Federal de Electricidad, pues yo creo que es nada más cuestión de ver los números de cómo vamos, ¿no? Cuando dice el gobierno, por parte de la Secretaría de Energía, que se necesitan de aquí al 2024 alrededor de 23 gigawatts más para tener el crecimiento de la demanda del país, pues lo que hemos visto es que en el caso de CFE, en su plan de negocios, se considera únicamente la adición de 4 gigawatts, ¿no? Es decir, el 20% de lo que se necesita para cubrir la demanda, ¿no? El presupuesto del PEF habla de un 9% que se va a ir a la generación, un 9% de lo que se requiere en generación, que son como 5 mil millones de dólares al año, ¿no? Y si vemos lo que se ha invertido en los últimos 7 años en cuanto a la red de transmisión y de generación de distribución, pues vemos que ha sido realmente insuficiente, ¿no? Entonces, creo yo que se demuestra que se necesita la colaboración de todos para poder transitar hacia estas metas de cambio climático del 2030.